Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acer y en esta ocasión toca la revisión a la figura de la ya desaparecida compañía de juguetes Toy Biz en la versión de Face Off que se lanzó al mercado en el 2006 de estos packs donde se ponía el personaje, al héroe contra su peor enemigo que en este caso venía con una versión del mandarín, esta figura de Iron Man que pues no es de las más buscadas o las más cotizadas pero si es una figura que hace diferencia en una colección, pues no es premo, lo vamos a empezar con la revisión de la figura vamos a ver cuál es su tamaño, ok, vamos a ponerla en su posición para que esté bien erguida o bien erecta ok, esta figura tiene un tamaño un poco menor a los 15 centímetros, un par de milímetros menos para llegar a los 15 centímetros y quizá eso se debe a que la posición de la figura en la espalda alta es un poquito encorvada bueno, como accesorios trae estos como cañones, me falta uno, esta figura para los que siguen los videos de las cacerías la conseguí en un lote que compré por Ebay de varias figuras y pues no venía con el cañón que va en el otro lado pero bueno, no es nada que uno no pueda mandar a hacer con alguno de los compañeros que hacen esculpidos también su máscara se le puede quitar y podemos ver la cara de Tony Stark vamos a quitarle la máscara ahí está, le quitamos la máscara y podemos ver el rostro de Tony Stark ahí bien, bien esculpido, bien hecho pues bueno amigos, vamos a ver las articulaciones su cuello tiene una articulación que le permite moverse el cuello es lo que se mueve, la máscara no la máscara se puede hacer un poco hacia arriba y se puede hacer un poco hacia abajo sus hombros giran 360 y se pueden hacer hasta ahí el bíceps tiene 360 y bueno, lo diferente de estos esculpidos, de esta armadura pues es que viene con el bíceps bastante grande y hasta se le ven unas venas lo cual pues es raro porque se supone que es una armadura tiene doble punto de articulación en los codos pero realmente funciona como si fuera uno porque por el tamaño de los bíceps pues no se puede mover mucho tiene 360 en los antebrazos y también articulación en la mano que le permite abrirla y cerrarla para que haga la posición de puño su torso se puede hacer hacia abajo se puede poner a su lugar y se puede hacer hacia arriba, vean su cintura gira a los 360 grados se puede abrir de piernas se puede hacer con la articulación moviéndola un poco se puede hacer hacia adelante un poco su pie y hacia atrás otro poco tiene doble punto de articulación en las rodillas pero igual por el tamaño de las pantorrillas es como si fuera uno realmente sus pantorrillas pueden girar 360 y se puede hacer hacia abajo, hacia arriba la punta también tiene esta articulación y se puede hacer un poco hacia los lados vamos a ver como se ve la figura por la parte de atrás y ahí podemos ver que trae este orificio para que uno lo ponga en su base y bueno, poderla posar con la base y con lo que trae para que uno pueda poner bien la figura pues como pueden ver es una figura un poco más baja de lo normal sin embargo es una figura, repito que hace diferencia en una colección y bueno, no es de las más buscadas o las más difíciles pero si es una buena figura y para los que somos completistas pues lo que queremos es tener todas las figuras del personaje pues aquí la otra mano tiene articulación en esta de esta forma y bueno, tiene los dedos un poco como entreabiertos lo cual permite que la figura se vea diferente pues bueno amigos yo espero que la revisión les haya gustado y sobre todo los anime a hacerse de esta figura como siempre les mando a lo mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones